Bienvenidos amigos de Bejarano Boxing Team Último viernes de mes Boxeo, peleas de exhibición En esta ocasión Con el grupo de la mañana Y en la tarde A raíz de los meses que hemos trabajado Aquí ya en Río en la mañana Nos hemos acoplado muy bien Venimos arrolando La camiseta roja La playera de jersey de fútbol americano David va empezando El todavía no boxea Tenemos allá a Carlos Sosa Que trabaja un poco con Eleazar Armenta Ya lo conocen Y Juan boxeará conmigo Cristian no boxea Dustin tampoco Cristian mañana tiene pelea Y Dustin tiene una pausa Otros proyectos por ahí Entonces, acompáñanos Estamos terminando el calentamiento Obvio Ya hicieron sus articulaciones Estiraron músculos Después de calentar Arrancamos con el boxeo Acompáñanos Gracias Venga Luis Bien amigos Una disculpa Les dije que veníamos directo con el boxeo Y entre aguantar y acomodar Se me fueron 30 segundos De este primer round Eleazar Careta roja con negro Juanquis guindas La bermuda Carlos con guantes rojo y negro Chaleco Dale, ahí estamos Entonces Acompáñanos Venga 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vis todo a ver el video ¡Vamos! ¡Diez segundo! tiempo bien venga todos dime todos primer round Juan Sosa tiempo y 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 ¡Quieto! ¡Suscríbete al canal! 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 Uno, dos, tres, gancho abajo, arriba, ya tiene que bloquearlo, salirse a dar la vuelta, cuidado con esa cabeza, Nayeli, que no choque. Bien, bien, vamos. Gracias, señor, más golpes. Y más golpes, vamos. Bien, continuamos. Ok, amigos, tercer round para Nayeli. Primero ahora para Armando. Él también ya tenía tiempo entrenando con nosotros, por cuestiones personales dejó de asistir un tiempo. Está de regreso y quiere participar también en la función de aniversario que tendremos dentro de 15 días. Bien, entonces estamos trabajando para ello. Bien, bien, vámonos, Nayeli, más golpes. Venga, trabaje, que si usted ahora quiere, tiene que gastarlo, acabarlo. Estoy grabando el segundo minuto de este primer round. Ya llevan un minuto trabajando. Y se quedarán después, cuando corte yo el round, el video, se quedarán todavía a terminar el round. Y después entrarán ahora con Armando, otra vez, Vanessa y Valeria. Una y una, un round y un round. Bien, continuamos. Bien, vamos, vamos, mire golpes. Bien, 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 bien. Hunde los pies, Armando, bien parado. Eso es, bien, bien, ahí quedó de frente. Atenta, Valeria. No, por realizar los golpes, se aviste. Estando bien, siempre la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Bien, 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 Armando. Eso es, bloqueando todo y moviendo la cintura, esquivando. Segundo round para Armando, amigos, que le está haciendo igual defensa a Valeria. Te voy a grabar ahora, a partir de aquí, los últimos minutos del round. Tal vez en algunos te grabe el primer minuto. Ahorita veremos. ¿Va? Bien, este es el último minuto. Bien, bien, Armando, vamos. Firme, se golpea ahora, Jiri. Vamos, firme, firme. Bien. No se distraiga, concentrada. Todos, diez segundos. Se des, bien, bien, tres, solo la guardia. No se entregue, Valeria. No les cuide, una pega, una sube. Bien. ¡Tiempo! Bien, amigos. Último minuto de Vanessa. Armando regresará por un último round ahora con Nayeli, lo que hicieron hace rato. Entonces, Sergio, se da lo suyo, señor. ¿Qué se le perdió? Venga, trabaje. Entonces. Bien, Armando, ahí estamos mejor. Mueva la cintura, señor. Esquive también. No nos va a hacer bloqueo. Bien, bien, bien. Tres. Muy bien, señor. Bien, bien, atento, que ahí están entrando los rectos. Guardia, para que no llegue el golpe. Bien, bien, Armando, bien. Todos, diez segundos. Diez, diez. Párese, Armando, que no llegue ninguno. Párese. Guardia cerrada, bloqueando, bloqueando. Guardia cerrada, no va a llegar ninguno. Bien, 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 bien. De ladito, hacia un lado izquierdo, adelante. ¡Tiempo! Yo que aguante. Tiempo. ¡Vamos! ¡Tiempo! Ok, amigos, ahora estamos en el primer minuto. Cuarto round para Armando. Cuarto round también para Nayeli. Bien, Nayeli, vamos, Armando. Aquí sí, suéltale golpes. Todo al toque, estírele la mano. Que también ella trabaje en parar, bloquear, esquivar el golpe. Bien, eso es, bien. Entonces, es el último round que trabajan ellos juntos. Y nos quedaremos con un último round para Nayeli, que será quinto round. Haciéndolo defensa a Sergio. ¡Vamos, Sergio! Trabaja, señor. No, así, bien parado. Bien, bien. Y ahí, llaveando, Armando. Llaveando al toque, venga. A ver, si la está cómoda, mirándose el golpe. Toqueando y llaveando, llaveando, venga. Golpes, tiquero. Todo al toque, el cuerpo, volados, hombres de todo. Bien, amigos. Continuamos para el siguiente y último round de Nayeli con Sergio. Gracias. ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Arriba a la derecha otra vez! Venga, pégase este último y la dejas aquí abajo. Levanta la nada más. Levanta la nada más. Eso es. Bien, bien, vamos. Ahí está bien. Manténgalo. No va con los puños, Valeria. Atentos, Sergio. Casi le arrancan la cabeza. Último round, amigos, para Nayeli. Estamos acabando. Fueron cinco rounds. Le dejé un minuto de cada uno. Ahora está haciéndole defensa a Sergio. Pero dentro de esa defensa, tirándole golpes. Porque Sergio nos ha costado trabajo que mejore su defensa. Bien. Continuaremos con dos rounds más de Sergio. Haciendo defensa con Roberto, el más pequeñito. Bien, vamos. No bajen las manos, Nayeli. ¡Tiempo! ¡Jalo de guantes! ¡Líbranos ahí! ¡Líbranos ahí! ¿Quién ahorita? ¡Jalo de globo! Bien. ¡Líbranos ahí, Robert! ¡Líbranos ahí, Robert! Primer minuto del segundo round para Sergio, que ahora le está haciendo defensa a Robert. Roberto tiene... Va a cumplir siete años. Y es bajito de estatura también un poco para su edad, que también ya crecerá. Pero la contra con Sergio. Sergio tiene ocho años, pero él es muy grandote desde que tenía. Seis que llegó conmigo, parecía de ocho, ahorita parece de diez años. Fácil. Entonces, por eso se ve la diferencia abismal. Pero solo se llevan un año. Un año y meses. Bien. Entonces... Te dejaré en el siguiente round, que será el último para los dos. El último minuto. Gracias. Continuamos. Bien, bien, Robert. Bien. Ahí va la guardia, señor. Golpeo, me quito. Golpeo, me quito. Esquivo, venga. Bien. Bien, amigos. Último minuto. Segundo round de Roberto. Tercer round de Sergio. Y es todo por hoy. Ya no tuvimos más combates para armar, pero bueno. Ahorita que terminemos me despido. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Vamos, cerrando, dele, con todo. Vamos, cerrando, dele, con todo. Vamos, diez segundos. Die, Robert, con todo. Venga, mucho golpe. Para adelante, atento. Bien, bien, bien. Uno, dos, tres, tres, cuatro. Siguiente. Venga. Dere, se me diga. Dere, se me diga. Bien, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Venga, se me diga. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, ahí está. No importa, ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Tiempo! ¡Bien! Es así amigos, como llegamos al final de este último viernes de mes, agosto 2017. Dentro de 15 días nos vemos. Funciona aniversario, tres años, aquí en Río de los Remedios de Carano Boxing Team. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbete, dale like, comparte. Recuerda que actividad física es igual a mejor vida. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!